Obvígame, oh Córdoba, en tu toga de trigales verde y rubia de anapolas, para allí sembrar cantares. Que el eclógico paisaje que en tu sierra extase a mi alma sea su eterno hospedaje cual tu suelo es de mil palmas. Pasear por los rincones de la sierra cordobesa es grabar en tus recuerdos estampas de gran belleza. Ver la brosa de sus ríos besando a Delfas en flor, agudiza mis sentidos de incipiente trovador. Por eso canto a tu flora plena de rosal silvestre, con su fruta sanadora y flor que adorna lo agreste. Coscojas y madroñeras van diciéndote al pasar desde las primarias eras esta tierra es nuestro hogar. Con su flor color violeta es el tomillo real sabroso aliño en la mesa y remedio estomacal. Podrás con el maculeto aliviar tu corazón. Es un remedio completo para la circulación. El aroma del ruillo van embriagándote al pasear por los rincones fríos de nuestra sierra sin par. Entre sus sotos verás la rosacea zarzamora, con su fruto sanarás y confitura elaboras. De oriente próximo viene el rico azafrán serrano que purpúrea flor nos ofrece siempre al final del verano. En tu descanso andariego, sus sombras te han de brindar bien el pino piñonero que jigos o el lencinar. La dorada flor de ruda, admírala solamente, pues si la tocas no hay duda, que más tarde lo lamentes. Si acaso te haces herida, con jara te has de limpiar, ella sutura enseguida y hace tu llaga sanar. Podrás almirar de cerca el milagro de la vida, pues la sierra cordobesa por Dios fue favorecida. Es nuestra sierra morena, madre que entrega su amor, cubriendo de paz serena a quien siembra en ella flor.